Muy bien, pues vamos a comenzar con lo que tenemos dispuesto para el día de hoy. Esto es una actividad de metafísica. Metafísica quiere decir... Más allá de lo físico, ¿verdad? Meta más allá, física físico. Es una enseñanza, es una rama de la filosofía que se encarga de las razones del ser, de las causas primigenias de la vida, de los principios de la naturaleza universal, de las leyes, de lo que existe, pero que no se ve. Pero se siente, se piensa, se entiende y demás. Entonces, esta es una rama que ha sido resucitada por un profesor irlandés de origen, pero que se fue a vivir mucho tiempo a Estados Unidos, llamado Emmet Fox. Él enseñó a Connie Méndez esta enseñanza. Connie Méndez la pone en español, la pone en conocimiento de todo el mundo a través de sus libros y a su vez ella ha formado, formó los primeros grupos o las primeras reuniones allá en Caracas por 1960 aproximadamente. Entre ellos tuvo un discípulo conocido como Rubén Sedeño y es quien ha continuado con este, digamoslo así, línea de instrucción o con este sistema para que siga habiendo reuniones, grupos y ya con un sistema pedagógico, con unas charlas de formación. Los libros que ustedes tienen o que se encuentran en la librería son información. Cuando uno participa de las actividades, uno entra a un sistema de formación o formativo, ¿verdad?, de instrucción, de empezar ya a ver los tips, las técnicas, las fórmulas para trabajar metafísica. Ahora sí que sí o sí, ¿verdad?, como ejercicio. El día de hoy también, pues estamos en este objetivo y este es el símbolo de la metafísica, conocido como la trisignia. Representa tres enseñanzas muy grandes que tenemos que realizar dentro de nosotros. Uno es la rueda del Dharma, que es la rueda con ocho rayos. El número ocho refleja el infinito, número uno, y dos, el éxito. Siempre es el noble óctuple sendero, las ocho bienaventuranzas de Jesús y también los preceptos del yoga de Patanjali son ocho. El que vamos a ver después es justamente la cruz de Malta. La cruz de Malta es justamente la cruz que está detrás del corazón y representa los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos, las cuatro patas que necesita una mesa para establecerse aquí físicamente, que son nuestros cuatro vehículos inferiores o nuestros cuatro cuerpos, que son los cuatro elementos que tenemos acá, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra energía o vitalidad y nuestro cuerpo físico. Entonces, dentro de eso, y el corazón con la llama triple es conocido como el Cristo. El Cristo es el ser interior de cada uno de nosotros que hasta que empiezas a reconocer a la vida dentro de ti, se empieza a activar y produce estas tres llamas. Llama azul, buena voluntad. Llama dorada, sabiduría, entendimiento, inteligencia. Y llama rosa, amor. Se necesitan esas tres actividades para que todo salga bien en la vida. Si algo tiene mucho amor pero le falta inteligencia, no lo pasan de barco, ¿verdad? A todo mundo le falta el respeto a esas personas, ¿por qué? Me va a perdonar, es muy amorosa. Oye, préstame dinero, como eres muy amorosa me vas a prestar y como eres muy amorosa no me vas a cobrar. Sale mal. Una persona muy inteligente, puro rayo dorado, se vuelve fría. Calculadora, especuladora de los demás, ¿verdad? Utiliza a los demás para sus propios fines y demás. Y una persona con mucho rayo azul es imponente, echa para adelante, hace esto, pero a todos, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. ¿Y qué es lo que pasa? Enfada. Obstina. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar con alguien que te esté mandando todo el tiempo a ver qué haces, ¿verdad? Bueno, el equilibrio de esos tres es la verdadera fuerza del ser y es algo que nosotros pues hemos venido a realizar acá. Todo esto lo llevamos en grupos de estudio, en centros de metafísica, de modo que podamos reunirnos semanalmente, es lo más recomendable, y así uno va estudiando y va poniendo su mente y su atención en estos puntos que son tan interesantes. Y ahora sí, el tema del momento, el amor divino. ¿Cuál es el amor divino? ¿Cuál es la diferencia del amor humano con relación al amor divino? ¿Alguien tiene una idea? ¿Creen que haya diferencias o el amor es uno solo? Pues sí, es diferente. El amor divino es como más con cualidades más espirituales. ¿Con cualidades espirituales como una sería? Pues es que es perdonador. Todo lo perdona, ¿verdad? Todo lo perdona. ¿Y el amor humano? Perdono si me conviene, ¿verdad? Más pasional. Ajá, ¿el amor? Este, el amor que no es divino. El humano, ¿verdad? Sí, hay muchas cuestiones ahí que vamos a ver el día de hoy, pero tiene que ver con, yo creo que esencialmente con no esperar algo a cambio. Si tú cuidas a tus hijos, los ves crecer, los procuras y demás, para que cuando crezcan te cuiden, ya estás esperando intercambio. ¿Y qué pasó? Ya dejó de ser divino, se volvió amor normal, humano, lo que uno esperaría humanamente de otra persona y decimos, no seas inhumano, ¿verdad? Cuida a tus papás. Bueno, esa es otra cosa. Pero el punto es que el amor divino tiene una cuestión superior. La vida, todo el tiempo nos está dando. El amanecer, el atardecer, a veces se pone hasta de color rosa y es gratuito. ¿Quién ha pagado por vivir? Nada, ¿verdad? Todo en la vida viene gratis. La vida en sí es un regalo. En realidad, nadie nos cobró por estar aquí, simplemente nosotros con ese regalo decidimos qué hacemos y de acuerdo a lo que vamos entendiendo, pues nos va yendo. Y eso es justamente lo que empieza a suceder en nuestra vida conforme nosotros vamos entendiendo un poquito más de todo esto. Empezamos a ver que el amor son, eh, es lo más invisible que existe, es una cualidad invisible. Sin embargo, se hace presente, se hace presente en la vida, se hace presente en un amanecer, se hace presente cuando un ser querido viene, nos da un abrazo y está aquí. Pero es, después de ese momento se vuelve otra vez metafísico. Los sabios ahondaban sobre esto y bueno, en realidad es que todo tiene estas cualidades que hemos visto. Nosotros estamos divididos en tres partes o para nuestro estudio nos dividimos en espíritu que es el yo superior, el alma que está aquí en el centro y el cuerpo físico que está aquí abajito. ¿Ya los tienen identificados? Arriba el espíritu, en medio el alma y abajo el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? El alma es la que va recopilando toda la información de todo lo que has vivido. ¿Y el espíritu es como lo que pretende ser o lo que está? Es lo que eres. Es lo que eres. El espíritu es el ser conocido como el yo soy. El alma es lo que tú vas entendiendo de tu ser, de tu espíritu, de tu yo superior. El alma también es conocido como la conciencia. El espíritu la superconciencia o la supraconciencia. Y el cuerpo se mueve en un ámbito digamos así de leyes inconscientes o subconscientes. Existen reglas o leyes que se están ocurriendo en este mundo y por eso el mundo ocurre tal como ocurre. Pero si cambias o si tu mente, tu conciencia, tu alma se empieza a nutrir, a alimentar cada vez más, entonces el mundo en el cual te mueves también se mueve, cambia, se transmuta. Por eso van a ver aquí a la personalidad siempre metida en fuego violeta porque eso es la inconsciencia que está siendo quemada, transmutada. Entonces el alma siempre se va a estar alimentando de las vivencias que tengamos. Sí, exactamente. Para el alma no hay desperdicios. Una caída, una pérdida, el alma aprende, por ahí no es, por ahí no va. Y entonces ya la siguiente hay algo dentro de ti que dice no, vete por la derecha, vete por este lado porque tu alma ya va recopilando y todo el aprendizaje que tú recopilas aquí lo vemos como siete esferas que son como tus tiras de materias. En el azul está todo el aprendizaje que tiene que ver con el uso de la voluntad, de la fuerza, de la protección. En el dorado, la sabiduría, el entendimiento, aprender, volverte una persona entendida, sabia, en el rosa, el amor, en la amabilidad, el servicios, todo lo que aprendes allí se encuentra. En el blanco, la pureza, la belleza, la ascensión, en el verde, la salud, la vida, en el oro rubí, la prosperidad y la paz, todo lo que aprendemos para ser más prósperos, tener conciencia de prosperidad y en el violeta, la conciencia de libertad, de soltar, de liberar, de hacer las cosas de un modo superior. ¿Todo clarito? Entonces, el amor verdadero es una fuerza y una inteligencia que se activa desde lo interno. ¿Cuál es? ¿Cómo se activará esa fuerza e inteligencia? Cada quien debe de saber dentro de sí cómo se empieza a activar todo eso. Ustedes lo han sentido, ustedes lo han vivido, ustedes son seres humanos igual que yo y yo un día subí a un cerro en la Huasteca Potosina y veía esos árboles fluorescentes, casi así fosfo, fosfo, ¿verdad? Verdes, verdes. ¿Qué pasó? Para mí eso fue un impacto muy grande y yo dije, esto debe ser Dios. No había en mi mente algo que me lo pudiera explicar y yo dije, esto es como que divino. Y ustedes han tenido también momentos de encuentro con lo divino, solamente que pudieron haber sido flashes en un instante, en un momento de iluminación, de claridad en su vida, de encuentro con la naturaleza, de alguna situación con algún ser querido, qué sé yo. Y el asunto es que de pronto eso se va. la clave o la pregunta sería cómo mantener vivo ese amor verdadero. Y eso es de lo que ha estado en búsqueda todo metafísico, todo estudiante de metafísico, cómo vivir desde ese punto. Y entonces es allí donde entramos a metafísica pura, el poder del pensamiento para pensar y para poner la mente en aquello que nosotros queremos, que nosotros pensamos, que nosotros deseamos en nuestra vida. El sentimiento es tan importante, vamos a ver que el amor no solamente es un sentimiento, es una energía que se siente o que se irradia para todos lados. Hablándolas obviamente con palabras porque cuando tú piensas y sientes el pensamiento y el sentimiento se conectan en la garganta, en el decreto, en la oración. Y por último, accionándolo. Muy importante, el amor no existe, el amor es invisible, pero sí existe algo, la acción. Para el metafísico, el amor es acción. Oigan muy bien, ningún metafísico se pone ni en sus perfiles sociales, ni en sus tarjetas de presentación, ni por ahí. Namasté, o yo soy metafísico, o este, ¿cómo decirlo así? Como una apología o una cuestión donde esté diciendo cosas como si fuera espiritual, porque el metafísico no se cree espiritual. El verdadero metafísico parte de acciones, de hechos. Ya le llevaste comida a tu ser querido, ya le solvaste las patitas después de que llegó cansado, ya. Eso es amor. ¿Tuviste que decir que eres amoroso? No. Amor es acción. Sin fantasías. Es que yo soy muy amoroso. No me quieren mis hijos, no me quiere mi madre, no me quieren mis hermanos, pero yo soy bien amoroso. Son ellos los que me odian. ¿Qué pasó ahí? Fantasía. Chicos y chicas, nadie de nosotros nos creemos malo, ningún ser humano se cree malo. hasta el más malo se cree bueno. ¿Cree que hace lo que hace? ¿Por qué? Porque tiene algo de razón. Fortísimo. Y eso nos pone en un lugar, nos pone en un sitio donde nosotros tenemos que ser muy claros. En verdad, ¿cuánto amor hay en mi vida? ¿Cuántas sonrisas? ¿Cuánta gente linda con cuánta gente linda coincidió hoy? ¿Cuántos abrazos di? ¿Cuántas sonrisas? Eché. ¿Por qué? Porque el que da nunca se queda debiendo. El que da una sonrisa, las sonrisas siempre son para afuera, la das. y eso es justamente el resultado del amor. Si hiciéramos una ecuación diríamos que el número de sonrisas que viste es el número de sonrisas que viene de vuelta. Si no viste sonrisas hoy, ponte a pensar ¿cómo traigo mi cara? ¿Cómo ando por la vida? El número de personas enojadas que veas es igual al número de personas enojadas que te vieron perdón, al revés, el número de personas que te vieron con seño fruncido, aunque no estuvieras enojado. Andar serio trae seriedad a la vida y ¿quién gana con eso? Nadie. ¿De qué sirve ser serio? Buena pregunta, ¿verdad? A lo mejor para que te respeten un poquito, no te hagan bullying en el trabajo, en la escuela, pero fuera de eso, el que se enceria se vuelve más rígido mentalmente, físicamente y la mente se vuelve dura y el cuerpo se vuelve duro y las células se vuelven duras y eso no sirve para nada en la vida, al contrario, hay situaciones de salud que vienen de esas cuestiones, entonces uno tendría que estar analizando muy bien todo eso y sobre todo conforme pasan los años, hay veces que nos ponemos más ideáticos en nuestras propias ideas, si yéramos de un modo nos volvemos más y más y más y más y más y más y ¿dónde está la regeneración de nuestra mente, de nuestra vida? jóvenes de corazón me decía una estudiante que fue con un médico de estos médicos ya saben que son muy avanzados ahora que son cuánticos y que toman medicina cuántica y demás entonces le decía oiga mi hija me dice que soy vieja que ya me retire de trabajar ya dejé la docencia y le dijo el médico ella la ve vieja a usted porque la la que está vieja mentalmente es su hija chiqui guagua y la hija poniéndose ya saben de todo ¿verdad? para estar joven y la la juventud ¿dónde está? aquí y aquí en el pensamiento y el sentimiento qué interesante eso y entonces ahí está un punto muy interesante el amor nunca te va a dejar mal y acuera aprendanse esto el que ama nunca se queda debiendo el que ama y da siempre está en el lado positivo del asunto tiene saldo a favor entonces nadie se queda mal por dar por eso dice aquí que es la mejor inversión te va a poner alegre bello joven joven te va a sanar te va a resolver tu vida tus situaciones te va a prosperar y te va a dignificar ¿ustedes creen que el amor pueda resolverlo todo? sí ¿cómo así? sí ¿el que el amor te pueda dar prosperidad? sí ¿cómo? pues cuando haces cuando le pones amor a lo que tú haces cualquiera que sea su medio de subsistencia y eso la gente lo siente entonces siempre interesante ¿qué significa dignificar? que el amor dignifica como que será hacerte digno como que te da cierto valor como ser humano ajá ¿verdad? qué interesante esto un estudiante me decía tuve muchos años en un puesto de trabajo y luego me quitaron me mandaron a otro lugar pero pusieron en mi lugar a otra persona dice mucho más joven con títulos doctorados ta 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 pero tiene a toda la gente enfadada tiene a todo el mundo o así pues obstinado y demás están levantando muchas quejas porque dicen que yo sí les trataba como seres humanos y así cada uno de nosotros tiene ese lugar qué interesante es esto también porque mientras tú estés en el amor divino en tu lugar donde te corresponde nadie te va a poder humillar hacer daño nadie va a poder contra ti porque tú no estás en ese plano muy interesante todo este asunto ¿verdad? bueno entonces ustedes han vivido esto ustedes han manifestado cosas en sus vidas familias ¿verdad? trabajos ganancias negocios viajes proyectos ¿cómo se siente eso? a todo dar ¿eso te da? felicidad felicidad te empodera te empodera o te empollera también te empollera porque te puedes comprar polleras ¿verdad? camisas eso es el amor ¿verdad? es el principio de generación cuando nosotros creamos algo ahí está el amor en acción ustedes han vivido la inclusión cuando alguien les incluye o cuando ustedes incluyen a alguien oye invita a tu hermana que está ahí toda triste tráetela o alguien te invita oye viene a pasar navidad acá ¿quieres? aquí tienes tu casa ¿cómo se siente eso? bien aunque les dijan no, no quiero ir ¿verdad? pero se siente te sientes parte de te sientes incluido y eso es muy importante es parte del amor son acciones tal cual el afecto pues no se diga ¿verdad? todos nosotros nos gusta tener nuestros seres queridos querer a la gente muy interesante ¿verdad? en lugar de querer que te quieran querer gente para quererla y cuando alguien te dice te quiero mucho ¿qué les dices? ¿sí? ¿tú les has dicho te quieres mucho? sí ¿le has dicho a ustedes le han dicho te quiero mucho? a sus papás a los papás ¿verdad? que a veces dicen no mijo eso ¿cómo me va a decir eso? ¿verdad? sí, es bonito y más cuando se quiere mucho a los papás y decírselos y cuando se van tener ese recuerdo de que se lo dije no me quedé con eso aunque a lo mejor no me contestó hay gente que se traumatiza te dije te quiero mucho y no me contestaste nada ya está cobrando ya está cobrando los te quiero muchos que dio pero si tú los diste te quedas libres ¿cuántas personas que tienen desencarnados si yo le hubiera dicho si hubiera sido distinto? no, para nada ¿cuánto tiempo esperamos? vivimos la vida con esas personas y como creemos que siempre van a estar ahí peleamos les regañamos les decimos les traemos en jaque y luego cuando se bañan no tenemos a quien regañar y si hubiera aprovechado ese tiempo en decirle cosas lindas abrazarle hacer compañía o quedarme callado que necesidad ¿verdad? de contestarlas todas interesante es todo esto en amistad no se diga los amigos son maravillosos dicen que imagínense esto estudios científicos dicen que una persona pues lo quiero poner bonito pero que un borracho tiene mejor salud que una persona sola porque el borracho tiene amigos son más sociables y las personas solas se deprimen imagínense eso uno diría pero como si el otro es sobrio y pues si todo el tiempo andaba solo pero ya tenemos ¿verdad? ¿por qué haces amigos? para que haces la forma de salir de ese nivel exactamente exacto dicen verdad que el asunto por ejemplo es que cada persona pues si ocupa eso ¿por qué? porque necesita expresar este amor ya cuando entran en esos estados dicen compadre lo quiero mucho siempre lo que hice para mí ¿verdad? la cae la cae ¿verdad? esa es la profecia del problema pues siempre que el hija no le puede decir compadre que lo quieres ¿verdad? pero además ah sí 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 exacto la amistad ¿cómo podemos decir que algo es amistad o no es amistad ¿verdad? qué interesante ¿cuántos niveles de amistad hay? la simpatía por supuesto eso nos gusta muchísimo echar broma echar chiste echar cuentos etcétera etcétera me voy a hacer la prueba o te acompaño aunque te echabas la bendición o así otra persona o vamos al súper no pues si te ponías yo te acompaño y hay veces que uno no tiene nada que hacer ahí al mandado o hacer otra cosa y demás pero dices yo te acompaño a ver qué se siente bonito tener compañeros y la tolerancia por supuesto es una habilidad pasiva nadie te va a premiar por ser tolerante nadie te va a decir qué tolerante fuiste pero cuando lo fuiste eso fue amor allí cumpliéndose la familiaridad interesante la familiaridad ver como familia a todos a las personas aunque hayas pasado 20 años sin ver a uno de tus amigos hoy cómo estás qué gusto verte etcétera eso es ser es trabajar en el amor porque hay personas las que dicen no pues es que hace tantos años que no nos vemos eso la verdad que hay personas no pues no sé si haya cambiado si esto si piense de mí esto esto otro y tú puedes sentirte familiar la amabilidad es la capacidad de recibir amor de cada persona cuando se dice eres muy amable eres digno de mucho amor pues eres amabilísimo el perdón eso es muy tremendo el perdón por supuesto otra de esas habilidades invisibles pero esa es la habilidad maestra quien domina el perdón domina la vida ¿para qué? para perdonarse a sí mismo para perdonar a los demás para levantarse se habla mucho de la resiliencia pero no se habla del perdón y se necesita primero el perdón antes de la resiliencia porque si no te vas a levantar sin perdonar sin perdonar con el piso sucio vas a comprar muebles nuevos sin haber limpiado tu casa no te levantes de repente o sea sucede que los psicólogos van para atrás y los dejan trabajar y cuando me sucedió un caso que no les daban el perdón entonces ¿cómo están en cuenta? ¿se lo mismo o lo mismo o lo mismo en qué momento pueden salir y no han perdonado es fuertísimo y ahí viene en el punto el perdón no es una habilidad humana es algo divino por eso las personas dicen no, no puedo perdonar porque están desde el lado humano la cohesión mantener a tu grupo unido a tu familia a tus compañeros del trabajo a tu equipo de fútbol para que lo que tú hagas pues mantenerlos unidos tiene su asunto la unión ahí está la relación la afinidad el magnetismo la atracción la sensibilidad la gratitud y la compasión todos esos sentimientos nosotros los hemos tenido hemos vivido esperemos que muchas de estas cosas todavía vivamos más porque tienen que ver justamente con este sentimiento aquí hay una ilustración de Lady Rowena es una maestra del amor divino es una ilustración de una pues una ilustradora profesional de cuentos para niños este que se llama Gigi creo que vive en Canadá Dios es amor o sea Dios es el amor mismo el amor entre unos y otros es Dios en un abrazo ahí está Dios abrazando en el perdón ahí está Dios de por medio porque es la acción de ese amor presente podemos leer si quieren si Dios es amor no condena no se irrita no se divide no excluye no se ofende esas son atribuciones de la conducta humana que la gente le ha adjudicado a Dios entonces creen en un Dios este castigador en verdad creen que Dios castigue son creencias y como una persona cree en eso se le manifiesta es fortísimo chicos y chicas la sociedad lo vemos muy evidente con todo lo que sabemos en noticias pero hubo un caso muy sonado en Estados Unidos en Kansas esto lo documentó un periodista llamado Truman Capote en un libro llamado a sangre fría que es la historia de una familia ejemplar católica cristiana donaban a la iglesia iban a todos los servicios gente buena constructiva apoyaban al pueblo todo excelentemente bien y un día y un día llegaron unas personas y prácticamente pues acabaron con todos ellos yo no podría decir pero como si iban a la iglesia si eran gente buena si este hacían las cosas este más lindas para su comunidad creían creían en Dios castigador y solamente una creencia acabó con toda esa familia ejemplo increíble por eso fue un caso tan sonado dicen pues como si tuvieran enemigos o esto pero muy gracia pues lo que vemos en el área por eso a veces uno no se puede explicar lo que le pasa con sus malas a ver exactamente ahí está la pregunta del millón resuelta ¿por qué si era tan bueno le pasó eso? porque no creía porque creía que podía suceder este mi formación es en periodismo por eso les traigo ese tipo de historias o pues de pues sí documentadas pues como lo que estamos viendo en la sociedad en las mujeres en los jóvenes porque es la creencia de algo escuché al padre de una chica que pues fue desaparecida y demás y decía yo estaba siguiendo el caso de la otra desaparecida y entonces y veías dices cómo puede ser ¿verdad? en las creencias exactamente crees en eso y él creía que le podía pasar a ellos y aparte ¿sabes qué? ¿sabes qué? son cuestiones de donde ella por ejemplo la chica estudiaba criminología ¿en qué tiene en su mente? en el crimen lo que tú crees lo dejas pasar a tu vida ¿se puede decir que el amor es protección? el amor es la perfección exactamente de la vida es no aceptar menos que para mí lo mejor o la perfección o Dios como quieras llamarle o el dueño de todo esto es perfección y a mí no me puede pasar nada yo creo en el bien yo creo en la salud yo creo en mi bienestar de mi cuerpo yo creo en la juventud entonces hay que transmutar a cualquier don viejito que haya por ahí para decirle don jovencito ¿por qué? para no creer en la vejez y así con todas las áreas de nuestra vida hay un trabajo para para el amor entonces diría dice medfox tremendamente una persona una persona negativa es un ateo de closet ¿por qué? porque si de verdad creyeras en Dios ¿cómo vivirías? confiado positivo feliz etcétera etcétera en los textos en la biblia si se habla de la ira de Dios pero eso tiene una técnica para descifrarlo que se llama la técnica Pesher donde ira quiere decir actividad la ira de Dios quiere decir que Dios se puso hiperactivo como Dios es acción o el amor es Dios es amor y el amor es acción Dios es muy activo y por eso el decreto metafísico por excelencia es yo soy Dios en acción que quiere decir yo soy Dios cuando actúo tú eres Dios actuando cuando te decidiste venir a esta charla a estudiar porque Dios es inteligencia Dios es estudio Dios es comprensión y así con cada cosa ¿qué pasa cuando por ejemplo esos nombres que se les dan doble sentido por ejemplo de su vida de Dios o sea si para nosotros la ira es como el enojo de Dios si nos le damos ese sentido le das poder a eso este sí sí exactamente por eso aquí se vienen a revelar todos estos verdaderos significados por ejemplo en las escrituras es fortísimo a mí me cuando yo lo descubrí me destraumaticé porque uno vive traumatizado cuando se habla por ejemplo de fornicar fornicar quiere decir meterte con otro hermano meterte con una persona ¿qué quiere decir eso? meterte en la vida de otra persona chismoso metiche mitotero por eso por ejemplo en los textos de Pablo o Saulo de Tarso Pablo de Tarso se habla de fornicación entre hombres dicen eso no está bien y ya todos dije ay ya no voy a poder ¿y qué quería decir Pablo? que andarse metiendo en la vida de las otras personas de tu hermano de otro hombre no necesariamente más unido ajá porque ese es el general ¿verdad? o sea el compadre ellos se pueden adorar si quieren y entonces ahí está que Dios sea hiperactivo quiere decir que actúa o que el amor actúa con todos los rayos con todas las cualidades este que ven aquí en pantalla es un listón que se teje con los rayos con los colores de los rayos se hacen para unas ceremonias metafísicas que se llaman la consagración de los novios en este caso ¿tienen la cruz? la cruz de Malta se la pusieron allí ¿verdad? por ser metafísico pero es una ceremonia donde se dedican o se invocan los siete rayos o las siete cualidades a una pareja sea del sexo que sea sea de la preferencia que sea etcétera etcétera ¿para qué? para que ellos sean reforzados en el amor en la fe en el bien en la salud en la provisión etcétera etcétera como una boda metafísica así así las las llaman ¿verdad? popularmente entonces este pues ya aquí estamos en Mexicali ya van a poderle pedir a las facilitadores los facilitadores de acá que les casen que les consagren hay consagración también de los niños consagración del hogar exactamente y ahí está ¿verdad? eso quiere decir que bueno todos los rayos entran allí hay que desbloquear el amor como hemos visto pues hay muchos bloqueos que te dicen no si tú haces esto eres así si besas a otro hombre eso está mal si haces esto está mal y nos han bloqueado todo el amor y hemos visto imagínense el sexo como uno de los tabúes más grande y lo que te prohíben te genera morbo y lo que genera morbo la gente lo quiere hacer ilícitamente y ahí es donde vemos también situaciones bastante discordantes por el otro lado crímenes cuestiones aberrantes sin el consentimiento de la otra persona porque ese es el el verdadero asunto de esto entonces es fortísimo pero el amor es lo que se ha manchado más a lo largo de los años en el mundo por todas las ideas que el hombre se crea se ha creado al respecto entonces inhibe el amor criticar el sexo las relaciones prematrimoniales el amor entre personas del mismo sexo y muchas manifestaciones del amor aceptar el amor en los demás te abre las puertas del amor a ti rechazar el amor en los demás inhibe el amor en ti muy tremendo entonces aquí está una imagen de un es un artista el estudiante de metafísica se llama Álvaro Díaz es de Jalisco y este un día pintó este este dibujito que ustedes conocen en verdad y a los protagonistas en el centro está Jesus y está consagrando verdad o está allí con los siete rayos hasta abajo se ven verdad como un arco iris que estén volviendo a esa pareja y a la derecha está Mahoma y a la a la izquierda está Gautama el señor Gautama y hasta la derecha está Ganesha y hasta la izquierda está el maestro Saint Germain miren así verdad abrazando a mi amigo a mi amigocho este dice por ahí el amor entre estas dos personas ¿cómo es posible que el ser humano pueda ver a dos hombres matándose disparándose en las películas por ejemplo y no se pueda ver a dos hombres besándose es tremendo pero imagínense allí la mente como ha sido intoxicada con todo este tipo de cosas cuando debería ser normal X pues ni para un lado ni para el otro pero como hemos polarizado ese tema dices o guácala de pollo o me gusta verdad pero de una forma polarizada pasional para cualquier ámbito ¿vamos? entonces ese es el gran asunto entonces nosotros comprendiendo un poquito más acerca de este amor divino bueno podemos utilizarlo ¿verdad? para embellecer resolver avivar entusiasmar porque el desamor a fea enreda enferma y arruina explica Ahmed Fox el amor divino será todopoderoso para sanarnos y ayudarnos en la medida en que lo expresemos en nuestros pensamientos palabras y acciones interesante entonces el amor se empieza a activar cuando tú lo piensas lo sientes lo decretas y lo acciones ¿todo bien hasta aquí? para pasar a la siguiente fase ¿verdad? el amor divino es el aceite que afloja los engranajes de la vida cuando una cosa esté fallando en el trabajo le hace falta amor divino cuando un dinero no venga que te deben ya de hace tiempo y no viene y no viene y no viene aceitar con amor divino cuando una situación se pone pesada con una persona el amor divino es la salida y es la solución como las gotitas de aceite ¿quién ha usado los aceites verdad? tres en uno el W40 el W40 el otro día lo usé chocalas ¿otra marca? ¿alguna otra marca? 3M ¿qué pasa? la resina si verdad o aceite de bebé pues también elimina fricciones si tú le echas de más pues te queda para el rato ¿verdad? te embarras todo siempre que echo aceite yo me embarras todo porque no le miro bien porque es una gotita pero con una gotita basta así es el amor divino con que tú le actives tengas la intención de hacerlo eso empieza a funcionar y entonces tu presencia va a traer armonía felicidad prosperidad curación sin que tengas que hacer un esfuerzo particular o sea sencillito sin que tengas que mover un solo dedito dice Medfox llena tu corazón con amor divino y tu cuerpo comenzará a curarse tus relaciones comerciales empezarán a mejorar la gente se sentirá más amigable contigo tú con ella y sobre todo tus miedos y dudas se disiparán todo eso es increíble gracias pero como lo hacemos solamente para activarlo para enviarlo a esa situación o a esa persona exactamente todo comienza en el punto donde uno empieza a sentir ese amor puede ser justamente en el pechito ¿por qué? porque en el pechito es donde entra la vida nuestro cuerpo gratis ¿quién te manda la vida? ¿quién te manda el sol? es gratis y está y está bombeando 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 y tú estás pagando por estar acá ¿no? entonces el corazón se puede decir que es el centro de nuestra vida es el núcleo de nuestra vida es por donde entra la vida y la vida incluye todo lo que la vida es amor salud alegría todo lo bueno de la vida pues entonces uno puede comenzar así muy sencillito si quieren podemos cerrar nuestros ojos y vamos a respirar por nuestra nariz a nuestro propio ritmo a nuestro propio espacio a nuestro propio tiempo vamos a contar tres respiraciones libremente y vas a sacar el aire como suspirando como descansando como soltando limpiando tu corazón liberándole de toda cuestión de toda carga y vas a ubicar el punto donde puedas y donde puedas empezar a sentir una radiación especial muy magnética que da al mismo tiempo tranquilidad gozo ternura y está dentro de ti sin que tú tengas que hacer nada más estás poniendo atención en ese centro de vida y de conciencia dentro de ti y puedes pensarle y sentirle como una energía de color rosada de radiación rosada que te envuelve que se empieza a encender y a llenar todo a tu alrededor visualízate en el centro de tu hogar y mira como desde allí se expande la radiación del amor divino y todos los que allí viven se encuentran bien sienten esa radiación y les llega tu habitación tu trabajo tus proyectos tus negocios tus finanzas tus cuentas bancarias lleva esa radiación esa energía esa inteligencia a todos los rincones de tu vida sabiendo que esto trabaja con la velocidad del pensamiento que es la velocidad de la luz y podemos decir yo soy el amor divino que lleva a la vida en todas partes gracias padre es muy sencillito pueden ustedes visualizarlo con el rayo rosa a su alrededor este es un decreto que da Emmet Fox se llama suficiente amor si quieren podemos decretarlo en conjunto para sentir todo esto si quieren muy bien podemos decir no hay dificultad que suficiente amor no supere no hay puerta que suficiente amor no abra no hay río sobre el cual el suficiente amor no construya puentes no hay empresa que suficiente amor no dirija no hay pared que suficiente amor no derribe no hay amargura que suficiente amor no dulcifique no hay tristeza que suficiente amor no haga sonreír no hay pecado que suficiente amor no redima no hay culpa no hay culpa que suficiente amor no perdone así es padre gracias dudas hasta aquí no si me llamó la atención el lo anterior es un decreto o es una oración o si como lo puedes decir porque yo tengo entendido pues que no debe uno poner el el no en las oraciones pues porque el cerebro no lo reconoce o sea como que no se va a decir no voy a fumar porque el cerebro piensa o reconoce como voy a fumar exacto interesante que usted lo comente porque el no se utiliza para neutralizar lo negativo acá ah si ¿verdad? menos por menos más exactamente entonces así es más o menos la situación ¿verdad? positivo por preceptivo positivo ¿verdad? positivo por negativo 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 por negativo positivo exactamente entonces ante un panorama discordante hay que decirle que no no ¿enfermedad? no ¿carencia? no entonces es la técnica que utilizó aquí Emmett Fox parece digamoslo así todo lo que dijo es correcto porque es un sinogismo que se vuelve una oración que se vuelve un decreto y como lo decretamos eso marca nuestro subconsciente ¿se acuerdan? cuando nosotros decíamos que las creencias o lo que nosotros pensamos lo dejamos pasar a nuestra vida aquí lo que hizo Emmett Fox fue blindarnos de decir no aunque me digan que hay pecado no es suficiente porque el amor puede más aunque yo escuche que hay tristeza no es suficiente porque el amor hace sonreír y entonces Emmett Fox fue tan tan tremendo que fue con cada cosa que puede haber discordante para ir directo y machacarla porque no es lo mismo cuando digo no tengo dinero claro ya es diferente exacto porque ahí si lo estoy afirmando exacto o sea pero lo estás dejando en un puntito nada más y no le estoy dando la siguiente tendrías que decir no acepto que no tengo pero como es y como se dice redundante dices yo tengo dinero para que andan diciendo que no no mejor dices yo tengo yo tengo yo puedo yo sé entonces él no funciona para cambiar digamoslo así la situación por supuesto si hay una cuestión positiva y tú le dices que no te estás negando negativizándola ¿cómo? ¿cómo que? te va a ir muy bien y tú me dices no porque yo yo no te miras muy bien te miras muy bien ay no no ¿cómo crees? ay no se me sale la lojita ya lo cancelas entonces ahí está muy interesante muy buena pregunta hay mucha gente cancelando cosas también positivas positivas la gente no sabe recibir amor como cuando dices muchas gracias de nada puede contestar uno no debes contestar así es que si mira es que es para muy avanzado nuestro lenguaje el español es muy avanzado hola proviene de ala ish ala que es adiós vayas yo saludo a dios dentro de ti adiós adiós te vayas que con dios te encuentres y cuando no sabemos que eso significa quizás no le metemos esa intención exacto cuando le decimos saludos a la familia que estás diciendo salud das a la familia es una bendición y cuando decimos gracias mil gracias para ti que es una gracia todo lo lindo que todo lo lindo te ocurra mil veces y entonces cuando una persona después de un gracias dice de nada que quiere decir que no quiere nada no gracias de nada o sea que no quiere ninguna gracia no es cierto esa esa no importa que está yendo que no se acercan no no lo aceptan como que lo regresan es como decir no como si no lo merecieras no hice nada no es más profundo es más profundo es como decir no hice nada no hice nada ajá de nada y eso que quiere decir que no tiene nada que agradecer no lo mereces que si tú no lo hiciste ¿quién lo hizo? Dios ay es que te voy a yo no hice nada lo hizo Dios mil gracias o sea si te lo están diciendo no las acepto entonces ya están aquí pero yo no hice nada no es muy profundo es muy profundo nuestro lenguaje es así si ustedes empiezan a usar todas las palabras con el verdadero significado eso tiene mucho poder pero está bien que cuando te digan gracias contestar con todo gusto con todo el amor sí porque las estás aceptando las estás dejando llegar no decir de nada o también está bien de nada porque es como decir yo no hice nada lo hizo Dios lo hizo algo superior yo nada más estaba aquí parado pues ¿verdad? pero ahí está bien cuando lo reconoces es nada más como un conducto de Dios para hablar con la persona sí porque la técnica metafísica por ejemplo cuando alguien da gracias uno rápido dice gracias padre gracias por darme de comer gracias padre que nos proveyó el alimento o sea el metafísico aprende rápido a subir a no quedarse con nada acá ¿por qué? porque pues todo le pertenece a Dios y Dios te provee siempre y te va a proveer más y más y más es la ley de la vida muy tremendo